Bien, señoras y señores, siguiente pelea de la noche. Cuatro rounds de tres minutos por uno, descanso, categoría mediano. En el rincón rojo se presenta Juan, el escocés, Monzón. Y en el rincón azul, Fernando Elfero, Peralta. Es árbitro el grandioso Alejandro Lince Gómez. Son cuatro rounds de tres minutos por uno, descanso, categoría mediano. Siguiente pelea de la noche. 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 Gracias. 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 Ande, dale fallo, vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos muchachos que tienen una gran pelea. Vamos al fallo de la pelea. El fallo es dividido. Tarjeta del señor Romero, 39 para Monzón, 38 para Peralta. Tarjeta del señor Medrano, 37 para Monzón, 39 para Peralta. Tarjeta del señor Jiménez, 38 para Monzón, 38 para Peralta. Fallo de la pelea, empate, en fallo dividido.